Empezamos a presentar segmentos de moda en esta oportunidad para fiesta. Adelantando las tendencias para recepciones y eventos sociales, Estela y Lourdes presentan todas las semanas cuatro diseños exclusivos que te harán sentir única en esa fiesta soñada. En imágenes, un vestido muy bohemio que combina texturas, satén elastizado para el bustier de un solo hombro, gaza amarilla para la falda corta acampanada y eco cuero metalizado para la faja de tendencias retro. Los accesorios de moda se acomodan a los colores de la primavera y en los pies se lucen estiletos escarchados en tonalidad rosa chicle. Vemos ahora un diseño de talle princesa de seda sublimada en un estampado floral que amalgama amarillos, corales, verdes y algo de celeste. El bustier armado presenta frunces, breteles regulables, y lazos que se anudan en la espalda. La falda larga ostenta excelente caída y gran vuelo. Los accesorios de moda son de metal antiguo. En los pies, estiletos vintage con plataforma y pulsera. En imágenes, un diseño animal print en textura de seda, en una composición de tonalidades lilas, mostazas y negras. El bustier es de corte imperial con bordados que mixturan lentejuelas oro y negro, tornasoladas y opacas. Los breteles de microtool se anudan en la espalda. La falda larga exhibe una caída excepcional. Como accesorio de moda, se lucen aros vintage y en los pies, estiletos de charol boca de pez. En la última pasada, Verónica Breguens, peinada por Mabel del staff de divas, a quien agradecemos, desfila un espléndido vestido de gasa cristal sublimada en el que se luce el bustier recamado en lentejuelas, mostacillas y strass en composé de turquesas, lilas, rosas, negros y plata. Es un modelo que deja la espalda al descubierto y ciñe la cintura con una faja plisada que remata en un broche de brillos. La falda larga presenta pinceladas en degradé de los colores antes mencionados, strass plateado para los accesorios de moda y estiletos con destellos de plata para los pies. Durante septiembre y festejando los 10 años, Sol y Luna ofrece 15% de descuento en el momento de la compra a usuarias de tarjeta naranja, además de 6 pagos sin interés.